¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo Plaza Camacho, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a platicar algo muy, muy, muy rápido. El día 8 de marzo se llevó a cabo el Día de la Mujer, la celebración del Día de la Mujer en México y creo que en otros países también se celebra. Pero el día 9 muchas personas por redes sociales estuvieron organizando para llevar a cabo un evento que fue un Día sin Mujeres, para poner un poco de escarmiento a los hombres. ¿Qué pasaría si en México no estuvieran las mujeres? ¿Qué pasaría si no estuviéramos la presencia de ellas? Y bueno, se organizaron para no presentarse a sus centros de trabajo, no hacer actividades, no ir a la escuela, no hacer nada, nada de lo que hacen habitualmente. No sé prácticamente todo lo que hacen ellas en un día común y corriente. Esa fue la misión del día 9 de marzo, no presentarse. Así que hoy voy a hacer un experimento, voy a ir a visitar, bueno, voy a ir a varios lugares, no a visitar, a hacer algunas actividades, a hacer algunas compras que hace alguien común y corriente habitualmente. En este momento estoy en el Sam's Club, voy a comenzar en este punto, a visitar estos lugares y ver cuánta presencia de mujeres hay en estos sitios. Si la convocatoria de Un Día sin Mujeres se lleva a cabo, qué tanta afluencia de mujeres hay en este tipo de lugares. Sé que muchas mujeres no pueden faltar a sus trabajos, porque si no les van a descontar el día o deben hacerlo por alguna situación, van al día, no sé. Ahorita estoy en el Sam's Club y veo que hay varias mujeres trabajando, principalmente las personas que son como demostradoras. Ellas sí se presentaron, no vi mujeres acomodando ni nada. De hecho ya estoy ahorita en la zona de cajas y si te das cuenta solo hay hombres. Esta cadena Sam's pertenece al grupo Walmart y bueno, el grupo Walmart se unió a este evento. Ahorita por ejemplo estamos en la zona de atención a clientes y hay solo dos mujeres y el resto son hombres. Así más o menos de ese tipo fue lo que yo estuve viendo hoy. Ahora estamos en la cafetería del Sam's y también aquí no hay mujeres, solamente estuvieron hombres trabajando. Más tarde me fui a DHL, es una paquetería en México, que también es mundial, y en este sitio tampoco había mujeres, solamente había hombres trabajando. Mandé mis paquetes y me dirigí al siguiente punto. Pero antes de todo esto me di cuenta que en la calle hay muy pocos autos, parecía domingo prácticamente, un domingo por la mañana. Estamos hablando que era un lunes, que debería haber mucho tráfico a esta hora. Esa actividad la estuve haciendo alrededor de las 12 del día y debería estar más tráfico en esa zona. Algo muy peculiar es que también no había tráfico, la ciudad estaba prácticamente desierta. Amigos, pues más tarde me presenté en un lugar que se llama Fantasies Miguel. En ese lugar, es un lugar de decoración. En ese sitio es algo muy peculiar. Todas las personas que tienen son mujeres. Y bueno, ha platicado con esa señora que está conmigo en el elevador y me comentó que únicamente ella y otra compañera se presentaron y todos los demás eran hombres. Así que se llevó a medias en este negocio el no asistir a las mujeres. Más tarde me fui al Office Depot, es una papelería en México. Y en este lugar, realmente los felicito, no había ninguna mujer. Eran todos hombres, los estaban atendiendo. Todas las empleadas mujeres no se presentaron. Para llevar a cabo este evento del 9, nadie se mueve. Creo que sí fue el eslogan de esto. Y bueno, en este lugar sí lo cumplieron a cabalidad. No había ninguna mujer. Todos eran hombres atendiendo. Y bueno, felicidades a todos los amigas. Bueno, al siguiente punto, quiero felicitar a Grupo Walmart. Porque en este lugar no se presentaron 108 mil mujeres, que son las que componen el Grupo Walmart en todo el país. Todas las cajas estaban atendidas por hombres. En todos los departamentos solo había hombres. En la salchichonería, que es algo muy peculiar, que siempre hay mujeres donde compras el jamón, salchichas. En esta ocasión había solo hombres. Y te digo una felicitación a Grupo Walmart, porque de hecho en cada caja, te voy a dejar una fotografía final. El Grupo Walmart se unió a este evento. Y pues 108 mil mujeres no se presentaron a este sitio. Y Walmart sí tenía una apariencia muy diferente. Normalmente te das cuenta que hay mujeres por todos lados, que te ayudan a buscar mercancía, las cajeras. Casi todas las mujeres, la gente que acomoda el lugar, los productos, te digo, la salchichonería, la cremería, todo esto, siempre hay mujeres. El día de hoy no había nadie. Solamente hombres atendiendo. Y el aspecto de Walmart era un poco diferente, prácticamente. Sí se notaba la falta de mujeres. Pues bien, amigos, yo me despido con esas últimas imágenes. Walmart y muchos lugares unieron a este evento del 9 de marzo, para un día sin mujeres. Y bueno, si nos están viendo de otro país, por favor, hay que respetar a las mujeres. No hay que llegar a esos extremos de que las mujeres se manifiesten haciendo este tipo de eventos, para que los hombres estemos viendo lo necesario que son con nosotros. Así que, amigos, por favor, hay que respetarlas, unirnos a todos esos eventos que tienen, y siempre demostrarles lo importantes que son. Pues bien, amigos, yo me retiro. Por favor, dime qué opinas sobre todo esto. Si en tu país, no sé si en otros países se llevó a cabo algo similar. En México sí, fue un evento masivo, que hizo que el gobierno se dé cuenta que las mujeres no están muy de acuerdo con lo que estamos pasando aquí en México. Nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbete a la parte de abajo está el botón para hacerlo, activa las notificaciones, y nos vemos muy pronto en otro video. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.